¡Gracias! Hola, Juana, ¿qué tal estás? Hola, pues bien, muy bien. Aquí encantada de hablar contigo. Oye, pues que mira qué alegría, que nunca me suelen decir esas cosas de encantada de hablar conmigo. Que la verdad es que eso está bien. Oye, voy a empezar por la primera pregunta, por la fácil, que es la pregunta más sencilla. Y es que ¿quién es Juana Cortés Amunarriz? Pues es una escritora que empezó a escribir muy tarde, cuando ya creía que no iba a poder escribir en la vida. Pero una vez que empecé a escribir con treinta y tantos años ya no pude parar, no pude parar. Y bueno, he escrito mucho relato corto, mucha novela, bueno, muchas no, algunas novelas, cosas de infantil y juvenil también. Y bueno, ahora he publicado una novela negra, muy negra, un thriller, con Spasa, con Planeta. Y bueno, es mi oportunidad y lo estamos publicitando, ¿no? Porque es un thriller que ha quedado muy potente. Los Ausentes se llama, que vamos a hablar del libro, vamos a hablar ahora, más adelante, Largo y Tendido, y de todo lo que rodea a la trama del libro. Pero escúchame, ¿y qué fue lo primero que escribiste tú? ¿Y por qué te dio por escribir? Dices, escribí ya cuando era muy mayor, treinta y tanto. ¡Jo, ya me hubiera muy asustado! Treinta y tantos mayores, valga de señor. Bueno, no, 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 pero es que yo quería escribir desde que era muy pequeño. Llevaba muchos años queriendo escribir, pero no escribía lo que yo quería. No escribía, no tenía voz, no tenía cuerpo lo que escribía. Y entonces yo, que soy muy exigente, pues dije, no, esto no funciona. Por eso cuando funcionó ya llevaba muchos años de frustración. Bueno, por eso digo que fui una escritora tardía. Pero bueno, luego empecé y no paré, es lo que te digo. Salió todo lo que estaba ahí condensado. Oye, ¿cómo una persona que estás, que tú lo has... Porque tengo aquí, que me han pasado los de los chavales de Spasa, que son la leche, me han pasado aquí toda tu biografía de Tegrager, que te lleva un montón de premios con obras, con novelas y con literatura infantil y juvenil. ¿Cómo te metes en un libro, en un fregao de estos que ahora hablaré model? En un fregao así, que no tiene nada que ver ni con lo infantil ni con lo juvenil. No, no, no tiene que ver nada. Pues porque yo como escritor he ido probando, ¿no? Empecé con el relato corto, que es lo que... Relato corto de adultos, ¿no? Lo que son cuentos para adultos, que en España es como si no existiera, porque en España el relato corto, pues no, no gusta, no tiene público. Entonces, pero bueno, eso es lo mío, lo que yo mejor hago. Y de ahí pasé a la novela, que es el gran reto, ¿no? De todos los escritores es yo un día escribiré una novela. Y bueno, escribí unas cuantas. Y luego, de vez en cuando, pues hago infantil y juvenil, pues porque me gusta, me gusta mucho, me relaja de todas esas tensiones y esas oscuridades que dedico al mundo de los adultos. El mundo infantil me da muchas alegrías. Lo escribo relajada, me río, utilizo el humor y me lo paso bien. Entonces hago un poco de todo. Depende del día y del humor que tenga, pues hago un poco de infantil, lo hago. Pero tiene razón, es un fregado. Los ausentes es un poco el infierno comparado con lo que hago en infantil, ¿no? Que es muy bonito. Oye, los ausentes. A mí pasa más prohibido que hable de tu libro. Y tú me vas a decir, entonces, ¿para qué mierda me ha llamado? Así de claro. No, es que no se puede hablar mucho. Es que se puede hablar poco. Es que, no, claro, es que por ahí va la historia. La primera vez que entrevisté a un escritor de novela negra, le dije, oye, ¿cómo le has entrado a la gente que Manolo fuera el asesino? O, buah, la que salió fue Mirina, claro. Que más un día, más un día. Entonces, Spasa me dijo, te prohíbo que hables del libro, tú solamente pregunta. Me acuerdo, y es lo que me invito a hacer, Dios me libre. Los ausentes, ¿de qué trata? Los ausentes, como hemos dicho, es negro. Es un thriller, una novela negra, muy negra. Y trata de una mujer que se llama Leire, que es la protagonista, que recibe una llamada en la que le dicen que han secuestrado a su marido, que es un profesor de universidad. La ha llamado a la Z y, bueno, pues ella se viene abajo, ¿no? Que va dentro de esa noche horrible, que pasa pensando qué va a hacer porque va a perder a su marido, está segura. Y ya tomó una decisión, que es actuar. Y, bueno, como a mí tampoco me dejan hablar. Claro. Es que no lo podemos destripar mucho. Pero, digamos que ese es el arranque, ¿vale? El secuestro es el arranque. Y la novela en general es un viaje un poco a los infiernos de esta mujer dispuesta a hacer todo por salvar a su marido. Y, bueno, ¿qué puede hacer? Pues ella a la vez recurre a la violencia, ¿no? Entonces es un juego complejo de personajes que al final es una novela coral. Aunque ella es la protagonista, se va focalizando en muchos personajes. Y, bueno, es una estructura un poco compleja y un devenir bastante sorprendente, ¿no? Porque, como digo, es un poco una bajada a los infiernos. Oye, compleja la estructura de la novela, pero todos los hechos, todo lo que narras, todo lo que ocurre, ocurre entre el 7 de noviembre del 2017 y el 9 de noviembre del 2017. ¿En esos tres días? ¿Dos mil, dos mil, dos mil siete? ¡Ay, que estoy yo pensando lo del 17! No, no, no pasa nada. No, solo digo porque, pues eso, sí, pasan en dos días y un poco más de dos días pasan un montón de cosas, ¿no? Y son dos días en los que, bueno, pues se supone que el lector va a vivir la angustia que vive ella y que viví yo cuando lo escribí, por eso del fregado que me decía. Yo también lo pasé fatal escribiendo esta historia porque no es una historia fácil ni de escribir ni de leer. Oye, y yo lo que tengo en la curiosidad es a la hora de documentarte, ¿cómo lo has hecho? Pues yo casi todo, bueno, yo soy vasca y me vine a vivir aquí a Madrid con 21 años, más o menos. Pero, bueno, siempre ese tema de la violencia lo ha tenido ahí, ¿no? Bueno, como todos, porque realmente la violencia estaba en el País Vasco, pero también estaba en España, porque los atentados se no eran en cualquier sitio y, bueno, esa sensación de opresión y de, bueno, de una época de casi de shock, ¿no?, que hemos vivido con las noticias tan espeluznantes que eran un día así y otro también. Entonces, bueno, yo tenía eso en la cabeza y la forma de documentarme, sobre todo, ha sido a través de los documentales, que hay ahora un montón, ¿no?, como es un tema que está como muy presente ahora, ¿no?, en lo que es la cultura, en novelas y en películas. En los documentales me han servido muchísimo para repasar un poco los hechos que se produjeron y, bueno, luego también, pues he tirado, pues como todos los escritores de Google, que sería de nosotros sin Google, ¿no?, hemos leído, bueno, pues leer historias, leer documentos y, bueno, eso para lo que, sobre todo, el anclaje de la época real, ¿no?, que es lo que sucedía en 2007. Y para crear los personajes también, porque el personaje de ley era más o menos fácil. Parto de una mujer corriente y es un viaje emocional, ¿no?, que puedo inventármelo. Pero para crear los personajes de los terroristas también he tenido que, pues eso, escuchar a veces documentos de, pues como hablaban ellos o, pero casi todo ha sido a través de documentales o algo de leer en prensa y luego un poco la imaginación, ¿no?, lo que nos hace, bueno, crear ese personaje y darle vida, en cierto modo, ¿no?, que sea coherente para que cumpla su papel en la novela. Oye, te tengo que preguntar esto para luego seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo andas por las redes sociales? ¿Tienes redes sociales, el caralibro, el Instagram, el...? Pues mira, yo no sé si debería decir esto igual, ¿no?, pero te lo digo. Yo tengo poco tiempo para las redes sociales porque, bueno, si en parte que soy un poco zote, pues emprime un poco mi mundo, es una... mi mundo en general para todo, ¿no?, yo y mi mundo. Entonces tengo Facebook, pero lo utilizaba poquísimo. Instagram me lo han hecho mis hijas en Navidades porque dice, creo que tengo que hacer mi Instagram porque digo, pues debería, sí, debería. Entonces ahora tengo, ahora sí tengo redes sociales, bueno, que estoy empezando, que utilizo, claro, porque me están llegando muchos mensajes de gente y... Pero, a ver, porque el que Spasa haya sacado Planeta, haya sacado el libro, le da una dimensión que yo no he tenido hasta ahora nunca como escritora. Entonces yo tengo que agradecer a Spasa muchísimo y una de las cosas que te voy a agradecer es que haberme hecho el Instagram y estar todo el rato, no, que tengo que contesto a la gente y, bueno, recibo muchas, muchas, como muchas noticias, ¿no?, que me tiene esto muy, muy alborotada porque para mí es nuevo, para mí es nuevo. Ahí voy yo, por eso te preguntaba, que te vamos a seguir en Instagram y eso, que nosotros también tenemos Instagram, lo que pasa es que, te voy a decir una cosa, no esperes ver ninguna gran cosa en nuestro Instagram porque somos muy feos, entonces Instagram nos pone contenido inapropiado, entonces... Pero nos gusta ver a la gente guapa, ¿no?, nos gusta ver fotos de cotillas porque somos muy cotillas los que hacemos el programa. Entonces, por eso, pero que, vamos, que yo iba a lo de las redes sociales porque, claro, estamos hablando de la ETA, estamos hablando de esta, de esta, bueno, de los ausentes, de esta trama, de este secuestro y yo te podría te preguntar, ¿te había llegado algún mensaje del entorno diciendo, oye, esto que has dicho no nos gusta, o esto sí que nos gusta, oye, te agradecemos este enfoque cargado? ¿De un entorno o de otro entorno? Es decir, ya no digo... Ya, 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 te entiendo. De momento a mí no me ha llegado nada y la verdad que yo creo que si llega, no sé si tienes tiempo, fuerza, capacidad para... Yo sí soy una persona que vivo muy tranquila y para... Vivo, lo que te decía, un poco en mi mundo, ¿no? Entonces, todavía no me ha llegado nada. El día que me llegue, no sé cómo voy a reaccionar porque imagino que esas cosas, pues, te tienen que dejar tocado y te quitan energía y yo que soy poco peleona, ¿no? Yo peleo mucho en mis historias, en lo que escribo, pero de cara a los demás... Yo he escrito esta novela con muchísimo respeto, eso lo tengo clarísimo, porque mi intención era... Entonces, no sé si alguien puede sentirse molesto por un lado, por el otro, ¿no? Y, pues, bueno, el lector tiene la libertad, ¿no? De leer e interpretar, por supuesto. Esa es la libertad que tiene él. Yo sé lo que he escrito y lo que era mi intención, pero donde llegue no lo sé. Yo espero, pues, bueno, que no se moleste nadie, pero, bueno, somos personas y cada uno tiene su interpretación. A mí no me ha llegado nada, ¿eh? No me ha llegado nada de momento. Y, bueno, no lo sé. El día que llegue, no sé cómo reaccionaré. Oye, que... No, pues, bien, pues, cuando llegue le saludas. Hola, soy Juana, encantado. Encantada de conocerla. Saludos cordiales. No queda otra. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir este libro? Más o menos. Bueno, tampoco hace falta que bajas al detalle de 342 días y 5 horas, ¿no? No, yo te digo muchos años, muchos años. Es que, a ver, te cuento. Yo no escribo una cosa a la vez, ¿vale? Soy muy caótica y, pues, paso... Tengo siempre varios proyectos. Nunca escribo solo una cosa. Tengo dos novelas, dos relatos a medias, uno de infantil. Entonces, según el día... O, vamos, no el día. Según la temporada, pues, un mes me dedico a una cosa, otro a otro. Pero, entonces, esta novela era un relato corto que se llamaba La mujer partida que pertenecía a un libro de relatos sobre la infancia que ganó el premio Ciudad Alcalá en el año 2009. O sea, en el 2009 este cuento estaba ya escrito, La mujer partida. Y yo me quedé con esa historia en la cabeza. Hombre, no llevo escribiéndola, pues, más de 10 años. No es eso, pero ha sido una idea como recurrente. Que he tenido mucho tiempo, he intentado hacerla, pero nunca acababa de cuajar. Lo volví a dejar, lo volví a coger, lo volví a dejar. O sea, he tardado años porque, bueno, me ha costado mucho darle la forma que tiene, que sea un thriller, que yo no escribo thriller normalmente. Ha sido un aprendizaje de hacer una historia con este ritmo tan fuerte, ¿no? Con estos giros, con este estilo. Eso ha sido aprender, ¿no? Hacerlo así. Y luego que es una historia que realmente es oscura. Es una historia que es dura para el lector y ha sido muy dura para mí también de escribir. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil hacerla. No ha tenido siempre el cuerpo necesario para escribirla. Entonces, me ha costado, me ha costado mucho. Y escúchame, con lo que te ha costado escribir en los ausentes, ahora llega un lector y te dice, Juana, que me la he leído, que esto dura dos días y pico toda la trama, y yo me la he leído en un día. ¿No te da ganas de darle así con la mano abierta y decirle, venga, vuélvetela a leer? No, no, no. Bueno, a ver, eso es muy gracioso lo que estás diciendo, pero lo que queremos los escritores es que nos lean. Y yo podía decirte, la escribí en tres meses y tal. Pues no, yo te he dicho la verdad, que tardé mucho, porque me costó mucho, pero eso ya es mi problema, digamos. El lector tiene el derecho a leer como quiera y si hago la engancha, genial, porque mi idea es que... Por eso le di el formato de thriller, no he hecho una novela intimista. He hecho un thriller y me ha costado mucho ponerle ese ritmo, esa arquitectura, cómo está organizada la trama, esos giros. Todo eso me ha costado. A ver, no me ha salido a la primera y te lo digo, pero como he ido mucho trabajo detrás, que el lector se enganche y lo lean un día, pues no, no me dan ganas de pegarle con el libro, me dan ganas de decirle un abrazo y decirle, oye, qué bien, qué bien que ha salido. Y esos que te escriben y te dicen, con lo que cuesta escribir un libro, que yo soy incapaz, yo soy de hablar, yo me pongo a hablar y hablo como si no hubiese un mañana. Con lo que cuesta escribir un libro, que llegue alguien y te diga, oye, ¿y el siguiente? ¿No te quedas así con el cuerpo y decir, hombre, por favor, déjame descansar, que soy persona, yo también, ¿no? Bueno, yo, a mí no me importa, porque yo escribo varias cosas, como te decía, a la vez, entonces yo tengo, pues, un porrón de novelas casi escritas, o para revisar, o para corregir. Tengo mucho trabajo hecho, que, bueno, la verdad que ojalá, ojalá pudiera publicar, pues, no sé, pronto otra cosa, porque más o menos lo tengo preparado, ¿no? Pero, bueno, no me pongo de cero, no me pongo de cero, tengo mucho trabajo a medias. Y, bueno, pero los lectores, normal, que si les gusta una cosa, pues piensen que rápidamente hay otra, ¿no? No saben igual todo el trabajo. En mi caso, ¿eh? Hay esas escrituras que escriben muy rápido. En mi caso, se escribe, se reescribe, se corrige, se vuelve a corregir, se vuelve a corregir. Entonces, yo soy muy pesada escribiendo hasta que, porque igual tengo claro cómo quiero que quede el final, ¿no? No me da igual que quede de cualquier manera, quiero que quede como yo lo he pensado. Entonces, conseguir a veces eso no sale ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta, ¿no? Para mí es trabajo. Oye, déjame que te pregunte por los escenarios, ¿dónde se desarrolla la novela? Porque imagino que será en el País Vasco, y imagino que serán sitios visitables. Sí, bueno, yo soy de Onda Rivia. Entonces, la historia es que en Onda Rivia ya había situado otra novela, que Las sombras, que ganó el premio Tiflos de la Once hace tiempo, me la publicó Daza Castalia. Entonces, Las sombras transcurren en Onda Rivia. Y, bueno, esta, pues por cambiar un poco, pues transcurre en Irún. Como ciudad fronteriza, pues me atraía, me gustaba. Es una ciudad que conozco, pues que conozco bien, porque vivía al lado. Entonces, bueno, la situé en Irún. Luego sale parte del País Vasco francés. Sale, por ejemplo, San Juan de Luz, ¿no? Siburu, también sale, bueno, Sibur, Urruñe, pues como sitios donde viven algunos de los del comando, ¿no? Los secuestradores. Sale también, por ejemplo, sale Navarra, la FOZ de Arbayún, que es donde hay una casa donde están los secuestrados. Y, bueno, no sea tanto, pero me gustaba que fuera un ambiente agreste, ¿no? Que fuera, bueno, pues me fui elegiendo, sí, son sitios muy reconocibles, a paseas. Yo me invento que hay una casa, por ejemplo, en la FOZ de Arbayún, que realmente no hay ninguna casa. Pero bueno, eso ya la imaginación del escritor. A mí me venía bien ponerla, pues eso lo pongo. Lo pongo porque la novela es mía, porque me venía bien. Luego también sale el Valle de Regi, la zona de Tolosa, que también hay un cacerío, que también hay un secuestro, ¿no? Entonces, bueno, esos escenarios, sí, claro, son escenarios que, bueno, que se pueden visitar perfectamente. Yo me he inventado un desacaso y me he inventado la casa, pero los escenarios son todos reales. Y además es que, bueno, él contribuye esos bosques, esas montañas, ¿no? A la atmósfera que yo quería dar también a la historia. Qué bonito es el País Vasco. Yo, de verdad, recomiendo a todo el mundo que antes de salir a hacer turismo por ahí, al extranjero, que visiten España, los cuatro puntos cardinales de España, desde Galicia hasta Sevilla y desde Andalucía hasta el País Vasco. Porque la verdad es que, bonito, yo estuve en el País Vasco a finales de los 90. Fíjate qué fechas te estoy diciendo. Y lo comentaba, hace unas semanas entrevisté a Irene Villa cuando presentó su libro Los 7.000 de la vida. Sí. Y hablaba de una experiencia que tuve yo en el País Vasco, concretamente en Guernica. Es decir, yo me acuerdo de entrar, que puse a ir a visitar Guernica para ver el árbol de Guernica, está en esa plaza. Y entrar a Guernica y no se me olvidará nunca, pues eso que tienes que poner gasolina. Pues te vas con el coche, tienes que repostarlo. Hemos ido de coches desde aquí, desde Valencia. Y la sensación de que entrar, que oye, había gente, no se me olvidará nunca. Mira que han pasado años, es como una gasolinera con un pequeño supermercado que tenían allí. Y entrar y de pronto hacerse el silencio. Llevamos con coches con placas de Valencia. Hacerse el silencio. Sí. Y lo único que me dijeron fueron 5.000. Que fue lo que me gasté en ponerle gasolina al coche. De verdad que eso es una... Que se me ha quedado grabado. Y lo bonito que es el País Vasco y lo bien que se come. Y luego los urgentes, ¿de acuerdo? Porque eso fue una anécdota. Luego el trato con la gente es maravilloso. Con gente que conocíamos ya y íbamos a visitar. Pero la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que vaya al País Vasco porque es algo fenomenal. Oye, y hablando de cosas de estas, de cosas maravillosas, ¿tú para escribir necesitas un ambiente maravilloso? Es decir, ¿que un rayo de luna entre por el cristal de tu estudio, atraviese una copa de vine blanco y golpee en la letra L del teclado? ¿O no? ¿O tú? ¿A quién te pillo? ¿A quién te pilla? ¿A quién me puedo escribir? Yo hice un taller de literatura. Pues mira, justo cuando empecé, ya había acabado escribiendo, ya tenía los 30 y hay algo que ya te he dicho de frustración vividos. Bueno, me puse a escribir e hice un taller y que me vino muy bien porque fue como recolocar todo lo que yo sabía y ahí cogía toda la energía y ahí ya, pues bueno, aprendí un montón, ¿no? Pero fue un taller y me dijeron que sería ideal que tuviera una habitación con diccionarios, con luz, con todo ordenadito, pues la música de fondo, pues una vela, yo qué sé. Esas cosas, la habitación del autor. Y yo, pues me río siempre porque yo trabajo, aparte de escribir, tengo otro trabajo que me lleva ocho horas y yo sí tengo que buscar la habitación que no tengo o el momento ideal que tampoco, pues yo nunca había escrito nada. Entonces, yo soy una escritora de aquí te pillo, aquí te mato, donde más he escrito yo, te lo voy a decir, es en el metro. En el metro, con una carpeta, de pie, sentada en una esquina. Es que me da igual, yo de pie, llego, cojo el boli, saco la carpeta y escribo, porque sí, porque es un sitio donde puedo escribir y si estoy esperando un momento ideal no escribiría nada. Entonces, si alguna vez te os voy a hablar de una que iba como una loca en el metro tomando notas que nadie entiende, pues seré yo, porque yo escribo donde he podido. Vete con cuidado y no se copien. Escúchame, vete con cuidado y no se te copien. No me entiende la letra porque se estima muy mal. Bueno, bueno, déjate, la gente entiende la letra de los médicos, seguro que entiende la tuya. Así que tampoco te piensa. También es muy parecida. Ojo, que tampoco te digo eso. Los ausentes, qué buen libro, lo recomiendo a todos, de verdad. Bueno, todos los libros los recomendamos. Juana Cortés Amunarriz. Nosotros, Juana, siempre damos una recomendación. Que bajen a la librería de debajo de casa, que las superficies comerciales grandes venden de todo y si no venden libros, venden chorizos. Vamos, que esto lo tiene una superficie comercial. Que las plataformas electrónicas también están, pero vamos, hay momentos, y sobre todo en los momentos que estamos viviendo, es momento de echarle una mano a los libreros debajo de casa. Más que entran y huele a librería. Huele a... Sí, al comercio del barrio. Dice que hay que apoyar al comercio del barrio. Sí, tiene mucha razón. Oye, que ha sido un placer tenerte aquí con todos nosotros en El Despertador, contándonos cosas de los ausentes. Ay, que no, que se me ha olvidado una cosa. Si han pasado tres minutos de entrevista y no me habéis colgado, ya os considero amigos, amigos, amigas. Entonces, que te puedo pedir un favor. Claro. Vale, te lo voy a pedir, pero se lo pido a todos los escritores, ¿de acuerdo? Los escritores, las escritoras, a todo el mundo. Sí. Que no sé si alguno alguna vez me lo concede al favor. Yo lo pido. Todos me dicen que sí, pero luego no. Que, escucha, Juana, tú, sácame en tu próximo libro. Vale. Porque me has contado tres cosas que me han interesado mucho. Vale. Pues igual te tengo que contactar y me cuentas cosas. Sí, sí, yo te cuento. Porque no, claro. Que a mí me... Que, escucha, que si me sacas, no me saques con seudónimo. Que digo que soy muy torpe, que me reconozca, que sepa que soy yo. Que vamos a ver, que sepa yo que soy yo. No te digo que no. No sé si cómo haré una novela, pero igual un relatillo de estos que algo así, le doy vueltas, te puedo meter. Ay, qué alegría. Qué alegría. Si me hacen caso todos los que paséis por el programa, voy a ser más famoso que los propios escritores. Ojo. Voy a ver si va todo el récord Guinness de aparecer en libros. Que eso es una cosa ya... Que no sean de historia, claro. Ojo, eh. Entonces ya son palabras mayores. Juana Cortés Munarriz, Los Ausentes, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias por entrevistarme y dejarme estar contigo este rato. Un abrazo.